Y también con nosotros, don José Antonio Vera, don José Antonio, además con nuevas novedades sobre el Barça Gay y sobre esos supuestos pagos al número de los árbitros para que les beneficiara y adulterara a la Liga, como así fue durante muchos años, que hablan de 7 millones, que puede haber muchísimos más millones, pero que empiezan a haber vinculaciones incluso con Zapatero y con una persona que era un director general de Zapatero, ¿no? Cuéntenos. Bueno, sí, ya usted quiere decir buenas noches. Este es un asunto que a cada hora está creciendo más, o sea que imagínese lo que puede pasar mañana o la próxima semana, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que tiene más interés en cuanto ha salido por aquí es el tema de Albert Soler, que es una persona que fue en un alto cargo con Zapatero en el Consejo Superior de Deporte, primero como director general y luego como presidente, que luego se fue a trabajar con Bertomeo al Barça, justamente en un cargo clave para este tipo de... Era una persona... De chanchullos. Se supone, ¿eh? Yo no quiero porque esto es un tema de más. Cuidado que se va a judicializar y don Fernando, más que nadie, sabe estas cuestiones. Yo no me quiero meter en cuestiones de las que no tengo información suficiente contrastada, ¿no? Por cierto, que hay que decir que los compañeros de los medios de comunicación de algunos medios están haciendo un trabajo excelente en este sentido, ¿no? Porque están recabando mucha información. Y este personaje es Albert Soler, lo digo, estaba con Zapatero, se metió con Bartomeo y después lo quiso colocar también Pedro Sánchez de nuevamente en el Consejo Superior de Deportes. Es una persona de la estructura del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. De manera que es una persona que ellos le conocen bastante bien. O sea que ya tenemos, supuestamente, ya tenemos el enlace político que juntaba, entre comillas, y todo supuestamente lo juntaba la trama con el vicepresidente del colegio de árbitros. Y claro, ya entendemos por qué el Barcelona ganaba los partidos y los equipos que juegan contra él, pues nunca terminaban con nocesjugadores. ¿Se acuerda usted cuando decía Mourinho, tengo ganas de jugar un partido con el Barcelona y terminar con nocesjugadores? Porque siempre cogían o expulsaban, o se acuerda usted cuando estuvieron dos años que no le pitaban un penalti al Barcelona y encima acusaban lo contrario de que hacían trampa. Eso fue, yo creo, son hechos objetivos que hay una relación muy conectada en el sentido de que era evidente que no era ni medio normal. Sí, bueno, ya también se dice que generalmente el que va primero, por lo general como que tiene suerte y a veces le favorecen también. Pero claro, todo esto va mucho más allá, por lo menos se tiene que clarificar hasta dónde llegaba ese tipo, entre comillas, de asesoramiento tan escandalosamente alto, caro. A más coincide, este señor se va en el 2018 y el Barcelona deja ganar la Liga. Y cuidado que hay que ver si habrá más, que seguro que la hay, porque ya hay algún importante miembro del colectivo arbitral que ha dicho que indaguen, que indaguen porque aquí hay todavía mucho más tomate.